Hola, hola Uruguay, muy bien, re contento de estar acá porque amo Uruguay, hace un montón que no vengo, muchísimo, así que con muchísima ilusión, no solamente de la presentación del espectáculo que traigo que es Perdidamente, sino del reencuentro con el público uruguayo que son tan amorosos a la distancia, tan presentes con lo que hago y además tan fluidos con la Argentina y con Buenos Aires porque cada fin de semana en una obra mía a la salida alguien me saluda, vinimos de Uruguay. Cruzamos el charco, vinimos a ver lo que hacés, así que ahora me tocó venir a mí. Perdidamente, ¿cómo nace esta obra? Mirá, es una obra que tiene una historia bastante larga, de hecho la semana pasada acabamos de cumplir tres años ininterrumpidos en escena, o sea que viene más o menos en Buenos Aires, viene Brujas, toc toc y por permanencia perdidamente, así que estamos muy contentos. Es una obra que surgió cuando yo me empecé a dar cuenta que el tema de la neurociencia era un tema que nos inquietaba, que todos nos hacemos preguntas sobre cómo funciona nuestra cabeza. Empecé a escuchar muy atentamente a Facundo Manes, que es un tipo que tiene muy claro el mundo de la neurociencia y me daba cuenta que, por ejemplo, no sé, cenaba o almorzaba en el programa de Mirta Legrán y el programa se eclipsaba. Y hasta Mirta Legrán no paraba de hacerles preguntas y decirle de dónde salen nuestras emociones, qué pasa con el cerebro inteligente, qué pasa con el segundo cerebro que es nuestro estómago. Bueno, un montón de cosas que las explicaba de manera tan fluida y orgánica que dije, pará, acá hay un tema que está bueno. Ahí empecé a investigar, me empecé a dar cuenta que nunca había hasta ese momento una obra con la neurociencia como tema central. Y ahí con Mariel Asensio escribimos perdidamente, se la presentamos a Carlos y Tomás Rottenberg, que la eligieron para producirla. Y fue el primer espectáculo de la Argentina que se estrenó post-pandemia. Es decir, cuando volvió la pandemia, ¿se acuerdan? Parece lejano, pero no fue hace tanto. No hace tanto. Cuando volvió la pandemia, había determinados espectáculos que estaban en escena antes de la pandemia que volvieron. Pero perdidamente fue el primer espectáculo que se ensayó post-pandemia. Por lo cual, ahora, cuando vos ves la obra, eso no se nota. Pero, por ejemplo, las actrices no tienen contacto físico. Porque en ese momento no se podía tener contacto. Ahora ya está todo muy naturalizado y la obra corre por otro lado, no tiene nada que ver con la pandemia. Pero tiene ese color diferente. Yo pienso, la pregunta que me hiciste, ¿cómo fue ensayar perdidamente? Súper complejo. Con Ana María Piquio, con una máscara que yo no entendía lo que hablaba. Hasta que un día le dije, mira, Ana, te tenés que sacar la máscara en el ensayo, porque va a llegar el día del estreno y vas a estar actuando algo que no vi. Claro. Así que la verdad que estamos chochos. La elección de las actrices es tremenda, ¿no? Sí, impresionante. A vos te gusta armar esos equipetes también, ¿eh? Sí. Sos fan de armar esos equipetes. Me gustan los días, porque no debe ser nada fácil, ¿no? De día de ahí. Bueno, son diferentes temas. Por un lado, sí, me gusta mucho mezclar gente que uno nunca imaginaría en escena. Ver a Leonor Benedetto y Ana María Piquio para mí es ver a una gran parte de la cultura popular de la Argentina. Es muy fuerte verlas porque cada una de ellas son muy icónicas. Lo digo porque lo dicen ellas, son mujeres que tienen más de 80 años. Y estar haciendo una obra de teatro todas las noches con ese nivel de entrega, con ese nivel de composición de personaje. Leonor Benedetto hace una jueza de la nación que junta a las personas importantes de su vida porque quiere tener un plan tramado y organizado para cuando su cerebro no funcione muy bien. Entonces, cuando ella deje de tener la autonomía que hoy tiene, bueno, ¿qué va a pasar con mi vida y qué van a hacer cada una de ustedes? Ahí aparece el personaje de Ana María Piquio, que es su mucama, su cómplice de toda la vida. Y la verdad es que es muy fuerte verlas a ellas dos en escena. Uno por su historia de Rosa de Lejos, otra porque es la tregua. Y es como que viendo a esas dos mujeres ves esas partes fundamentales de la historia popular. Bueno, después está Ileana. En esta nueva temporada el elenco está remixado y está Ileana Calabró, está Mirtha Wons y está Emilia Masser, que son tres actrices extraordinarias con las que yo ya trabajé en otros espectáculos. Yo decía porque falladas también, es un equipete de mujeres así, y también la que yo fui a ver a Buenos Aires, que estaba... Es como el Tarantino argentino, ¿no? Porque viste que en las películas de Tarantino... La que presentaste en Buenos Aires. ¿Cuál sería? Pará, eran más, eran como diez. Extinguidas. Extinguidas. También. Bueno, a mí me pasa algo particular con las mujeres, que es que yo siento que las mujeres actrices entienden más rápidamente lo que yo quiero que suceda en escena, salvo actores excepcionales como Coco Chahue, pero en general siento que las actrices tienen un nivel de arrojo, de vulnerabilidad y de una impronta mucho menos pensada que el actor. Te captan a tener idea. Mucho menos pensada que los hombres. En general los hombres tramitamos nuestras emociones por la cabeza primero. Primero pensamos y después reaccionamos. Las mujeres no. Para mí tiene ahí un orden de la maternidad, un don de poder traer al mundo, una cosa de mucho más visceral que los hombres. Estamos a años luz. Yo le digo a Leonor Benedetto en esta parte, hace esto, grita, ta, 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 y la mina lo hace. Y yo le digo todo lo mismo a un actor y el actor me pregunta, ¿y por qué lo hago? ¿Entendés? Entonces hay algo de mi teatro que se vuelve mucho más fluido con las actrices y siempre busco el pretexto para trabajar con mujeres por eso. Y a veces pasan estas cosas, estos éxitos que duran, que el público los sigue eligiendo. Actualmente las chicas están haciendo una gira impresionante recorriendo toda la Argentina. Pero aparte no es un dato menor el que acabas de decir. Tres años ya en cartel, cuando en los últimos tiempos las obras no están ni seis meses en cartel. No, exactamente. Por lo cual ahí hay algo que es inevitable, que es el boca a boca, más allá de la publicidad, lo que yo te pueda contar de la obra. No hay nada que sostenga un espectáculo en esta cantidad de tiempo. Ahora están de gira, termina la gira con la presentación de Perdida Mente acá en Uruguay, el 16 y 17 en el MUBI. Y después vuelven a Buenos Aires en una nueva temporada. Y en marzo del año próximo ya se renovó la gira por el éxito que la obra sigue teniendo. Lo cual también, volviendo un poco al mundo de las actrices y a lo que significan Leonor Benedetto y Ana María Piquio, está buenísimo para mujeres de esta generación tener la zanahoria adelante y decir, bueno, pará, tengo otra cosa que conquistar, tengo trabajo, tengo la líbido de todas las noches tener que prepararme para ir al teatro. Están súper ilusionadas con venir a Uruguay porque todos somos fanáticos de Uruguay. Y sobre eso, José, anoche te vi, creo, o ayer te vi en las redes, hablando justamente de la zanahoria adelante. Decías como que estás completo en un montón de aspectos de tu vida, pero que te sentís como que te falta algo. Bueno, creo que tiene mucho que ver. Recién vos hablaste algo de los signos. Con mis signos. Yo soy de Scorpio, soy una persona que soy muy entusiasta y que siempre voy a la búsqueda de nuevos objetivos. Y la verdad es que tengo una vida muy completa, hermosa, que se completó en este último tiempo también con la paternidad, con un hijo, algo que le agregó una zona diferente que yo nunca hubiera imaginado. Pero siempre estoy buscando qué es lo que le falta a mi vida y buscando qué cosa me desafía o qué cosa me lleva a un lugar diferente de los que ya transité hasta acá. Y eso, la verdad es que siento que es un motor y algo que me define y que también me vuelve bastante particular. Porque quizás otra persona, con uno o con dos éxitos de los que yo tengo en este momento, se quedaría tranquilo. Mi personalidad hace que tenga cuatro espectáculos en escena y esté por estrenar el quinto ahora en noviembre. Y a la vez aparezca la posibilidad de venir a Uruguay a contar sobre Perdidamente y yo me tome el buque y venga, digamos. Como que en ese sentido hay algo de mí que es muy a la búsqueda, la casa, de que todo funcione bien. ¿Qué cambió Lucio? Y un montón de cosas. Las prioridades, en principio, un montón. Antes yo no me daba cuenta, pero quizás me hacía demasiado problema por cosas que no tenían sentido o que siguen teniendo un sentido, pero un sentido diferente en la ubicación. Y básicamente también cambió el sentido de prioridad. Creo que hasta que apareció mi hijo, yo tenía una concepción de mí mismo y de la vida en donde lo más importante era yo. Sigo siendo muy importante porque tengo que estar bien para poder darle una buena vida a mi hijo, pero la verdad es que es mucho más importante ver cómo está él, qué le está pasando, cómo lo puedo ayudar y apoyar en esta etapa de la vida que es la adolescencia. ¿Cómo llegó a tu vida? Por una convocatoria pública en la que yo me anoté. ¿Te llevó mucho tiempo? En realidad no, pero porque la convocatoria pública era de un adolescente, no es tan habitual que haya un adolescente en estado de adoptabilidad y que haya una convocatoria pública. Mi hijo es el primer niño de la historia de la Argentina en donde una jueza que es extraordinaria, se llama Carolina Macarraín, sentó un precedente que no existía en la historia de la adopción, que es que mi hijo hizo un video en primera persona a sus 14 años contando su historia de vida, su derrotero y explicando por qué él quería tener una familia. Y hasta ese momento él estaba en una convocatoria pública, pero no había nadie que hiciera match, digamos, con él, por lo cual nadie lo adoptaba. Y a partir de su video fuimos 140 familias las que nos anotamos, en donde finalmente Lucio estuvo conmigo. Pero si no hubiera estado conmigo igual hubiera tenido un final feliz, porque había 140 familias que cuando lo escucharon se dieron cuenta, no, pará. Acá hay algo en donde mi prejuicio no me puede ganar. Hasta ese momento si vos me decías adoptó un adolescente yo te hubiera dicho todo lo que rodea el prejuicio. No porque es conflictivo, no porque es un adolescente, no porque ya está criado, no porque anda a saber con qué problema viene. Cuando yo lo escuché a Lucio dije no, no puedo tener esos prejuicios estúpidos. Yo soy una persona que con mi trabajo, con mi personalidad y con mi lugar en el medio siempre combatí los prejuicios. Siempre estoy haciendo obras de teatro, conceptos y cosas en donde no me aguanto el prejuicio del otro o lo que hago es para correr esos prejuicios. Desde una obra que rompe un montón de cánones sobre el sexo como es Sex, que está desde hace 5 años en Buenos Aires, a ser una obra como Perdida Mente en donde subo al escenario no sé, a una mujer súper prestigiosa como Leonor Benedetto a actuar con Ileana Calabró que viene de la comedia pura y del entretenimiento que al principio cuando aparecieron juntas en el elenco la gente decía no, Ileana Calabró con Leonor Benedetto era como una cosa pensada, claro. Entonces pensé, bueno, para ti eso yo ya lo hago en mi trabajo y lo hago en mi vida. ¿Por qué tener prejuicios en relación a este tema? Bueno, y la verdad que fue una de las mejores elecciones de mi vida. Estoy a punto de cumplir un año con mi hijo que estamos juntos y la verdad que... ¿Le gusta la actuación? Dezandá para atrás. ¿Por dónde va? No, nada que ver, la biología le gusta. Tiene un perfil muy bajo, no le interesa nunca ni aparecer en la tele ni en las redes, es todo un quilombo para un adolescente cuando quiere hacer una historia porque no quiere salir. O sea, todo lo que le pasa a los adolescentes que no quieren, ¿viste? No quieren nada. Pero, por ejemplo, ahora está con una líbido muy alta con que va a venir a conocer Montevideo porque va a venir conmigo a las funciones el 16 y 17 en el MUBI. Así que... 16 y 17 de noviembre, ¿verdad? Exactamente, vamos a estar el sábado a las 21 a 30, el domingo a las 20 horas, las entradas están en venta en MUBI.uy, ¿no? MUBI.com.uy. Bien. O sea, que todos los uruguayos que me escriben sin parar y me preguntan ¿cuándo vas a venir a Uruguay? ¿Cuándo va a venir una obra tú a Uruguay? Bueno, acá está, la posibilidad. Este es el momento. José María, un placer tenerte como siempre, te despedimos. Muchas gracias. Un aplauso, gracias. ¿Te vas a la pausa?